Hola chicas, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales, el día de hoy vengo nuevamente con un tutorial para ustedes, el clásico look navideño, ojos dorados, labial rojo, tenía que, sin embargo hice un pequeño cambio verdad, para hacer el look un tantito más interesante, espero que de verdad les guste, espero que lo encuentren útil, Dios mío ya casi se va al 2015, viene el 2016 y con él el mega beauty show, nuestra cita el 17 y 18 de enero, nos vemos en expo centro y si quieres ver como lograr este look, por favor continúa viendo, vamos a empezar, ya coloqué prebase de sombras y ahí hice mis cejas, voy a empezar utilizando estos dos colores que básicamente me van a crear un café cálido para el arco de mi ojo, quiero un look super super cálido así que ese primer paso de transición es importante, luego voy con este café bastante vino diría yo y vamos a colocarlo en la esquina externa de mi párpado y lo voy a extender también hacia el inicio, vamos a hacer una especie de ojo ahumado tipo sandwich cuando pones el color claro en el centro y nada, voy a colocarlo y voy a difuminar todo muy muy bien, luego voy a utilizar ese pigmento de NYX que es básicamente un dorado bastante amarillo, voy a humedecer un poco mi brocha con un poco del mist and set de ELF y voy a empezar a colocarlo única y exclusivamente en el centro de mi párpado, luego voy a empezar a hacer énfasis nuevamente en las esquinas, verdad, tanto externa como interna para oscurecerlas un poco más y que no se pierda la intensidad de ese color allí, voy a limpiar el exceso de sombra que haya caído en mi rostro y es tiempo de prepararlo, hidratante, es un paso super importante para que tu maquillaje se vea bien, así que voy a utilizar una crema de ojos, esta es de Bobbi Brown y el hidratante diario de ELF en todo mi rostro. Luego voy a mezclar esas dos bases líquidas de Giorgio Armani, es la Luminous Silk, para crear mi color perfecto. En la cajita de info van a encontrar los detalles de todos los productos utilizados. Voy a difuminar todo con mi Beauty Blender, ya saben. Y ahora voy a corregir esas ojeras, vamos a utilizar el corrector de Urban Decay, el Naked Skin. Y también vamos a difuminar con mi Beauty Blender. Voy a continuar haciendo un poquito de contorno en crema. Y voy a difuminar todo muy bien con mi Beauty Blender. Luego voy a sellar todos mis productos en crema con polvo. Ese es de Ben Nye, es el Banana Powder mezclado con un poquito de Cameo. Y con mi Beauty Blender voy a empezar a hacer un poquito de baking, ¿verdad? Para definir un poquito más mi contorno. Y sí, me estoy haciendo la barba de Santa, eso es lo que estoy diciendo ahí. Lo siento, me veo re chistosa, pero bien, ni modo. Vamos a hacer mi delineado de colita, voy a utilizar ese delineador de Stila, que es súper bueno, por cierto. Y voy a hacer un delineado bastante... No, relativamente dramático tendrá que ser. Y voy a extender un poquito hacia el frente, quiero que mis ojos se vean muy alargados y felinos. Luego voy a utilizar ese delineador en color café en mi línea de agua. Quería un poco de definición ahí, pero negro es muy dramático. Así que café es una muy buena opción. Y voy a empezar a ahumar ese delineado con una sombra bronce. Ya les he dicho que ese es uno de mis trucos favoritos actualmente. Y amo cómo se ve. Luego voy a poner máscara de pestañas, obviamente mis pestañas. Superiores e inferiores. Y luego voy a utilizar esas pestañas, son de Flutter Lashes. Ahí está mi gata. Ahí está, ya se fue. Voy a sellar mi contorno en crema con ese Baked Bronzer de Milani en el color Colton. Ya saben, lo amo, es demasiado. Luego voy a utilizar un Baked Blush, siempre de Milani. Es en el color luminoso, es bellísimo. Voy a finalizar con un poco de iluminador. Ese es el Shimmering Facial Whip de Elf en el color Golden Peach. Voy a utilizarlo en la parte más alta de mi pómulo. Y eso es todo, ya terminé con el rostro. Voy a mostrarle dos opciones de labial. Así que la primera definitivamente tiene que ser nude, luminosa. Ese gloss de Anastasia Beverly Hills en el color Gilded es perfecto para eso. Y es súper fácil de aplicar y lo amo. Ese es el primer look, labios nude. Me encanta, he amado los labios nude, súper glossy últimamente y esa opción me encanta. Pero la estrella de los shows definitivamente tiene que ser un buen labial rojo. Así que voy a optar por uno que si bien es rojo, es un tantito más oscuro de lo que se acostumbraría. Si tenés piel trigueña especialmente, se ve espectacular. Igual si tenés piel clara, pero yo siento que para piel trigueña es un poco más difícil encontrar ese labial rojo que se vea BAM. Y ese combo últimamente lo he amado. Utilicé ese último vestida solamente para aclararlo. Y voy a aplicar un poco de iluminador. Ese es el de Becca en el color Opal. Solamente para dar más énfasis a mis labios. Y ese es el look final con labial rojo. Espero que de verdad les haya gustado, lo hayan encontrado útil. Me encantó hacerlo para ustedes. Es un look definitivamente que grita fiesta, ¿no? Y nada, espero de verdad verlas en el próximo video. No olviden nuestra cita 17 y 18 de enero, Expo Centro, Mega Beauty Show. Checa la cajita de info, ahí vas a encontrar más información al respecto. Y nada, les mando un abrazo enorme, un beso, pasen unas increíbles fiestas y nos vemos en la próxima. Bye.